Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Miren gente, ya acaban de ir a cara sucia, me fui de compra, fui a comprar la comida que vamos a disfrutar con el abuelo de la isla el día de mañana. Fui a comprar ahora porque mañana vamos a mañanear porque vamos a ir a ayudar al trabajito de la casita, la construcción de la casita. Tengo seguros que vamos a ir, somos cuatro, pero me han quedado de avisar tres personas más. O sea, si van esas tres personas, vamos a ser siete personas. Entonces yo fui a comprar ahora, gente, porque fíjense que el abuelito, yo le pregunté el otro día que quería comer y el abuelito me dijo que quería sopita de gallina. La vez pasada, no, hombre, le encantó. Entonces me fui a comprar una gallinita, gente, pero me fui temprano allá a ayudarles a ordenar la ropa a la gente y me fui a comprar después y me vine. Pero traigo un hambre, no he comido, creo que son como las ocho, no sé. Miren que ahorita está mi florcita, ¿ves? Miren qué linda está, ¿ves? Entonces, gente, ahora estoy cocinando. Miren, aquí estoy dorando lo que es unos lorotitos, cebollitas y unos tomatillos, gente, porque traigo un hambre. Y me voy a hacer unos huevitos fritos antes de empezar, antes de empezar a limpiar la gallina, porque voy a dejar todo listo desde ahora. Lavadito, ya todo ordenadito, porque mañana ya no va a tener tiempo. Las voy a limpiar las gallinas, las voy a meter al freezer y más tarde las voy a sacar. Y así para tener todo listo, mañana en la mañanita voy a madrugar primeramente el señor a pelar la verdura. ¿O será que la dejo pelada? No, la verdura se me va a dañar, no sé, la voy a perder en la mañanita. Pero ahorita me voy a limpiar la gallina y las voy a tener ya solo echadas a la olla. Pero antes de empezar el movimiento tengo que comer. Porque miren, allá nos echamos un cafecito, pero no es lo mismo, uno quiere comida. Entonces, don Nelson también por allá anda también, entonces él no ha comido y pues vamos a comer. Aquí estoy tostando las chengas y aquí estoy friendo el tomatillo, lo rojo, cebolla suficiente que quemadita me ha quedado. Y para echar los huevitos, a mí me gustan los huevos con muchas cebollas, pero miren que el huevo quede, el tomate quede bien cocido para que el huevo quede sabroso. Miren, le di a Don Nelson, vaya a cortar unas flores de lo rojo, eso es lo bueno de tener uno, gente, solo de ir a agarrar, solo de ir a agarrar. Antes de empezar con ese movimiento voy a comer, gente. Vaya, miren, ya eché los huevitos, ahora vengo y le doy una, miren, esta cucharona sí está chula, la miren, porque aquí se puede venir bien. Yo digo que las cosas que tiene esa cocina las vamos a poner en el bocal, para tener esa cocina de achuzo. Fíjense que están más baratos los tambos de gas a 65 llenos, llenos. Y yo no lo compré más. No, la vez pasada lo compré creo que a 78, pues. Bien caro, una vez le mandaron a una suscriptora, no hombre, a usted fue que le mandaron a una suscriptora para su tambor, no se acuerda, a la cocina. La cocina con tambor. Pues sí, 78 me acuerdo yo que di. No, solo el tambor, niño. No venía a la cocina, pues. A la parte, pero eso valía 78. Sí, 78 valía y ahora vale 65. Va 13 dólares menos. Vaya gente, miren, ahí estamos en la cocinación. Rico. Vaya gente, nos vamos a comer, miren, así me gusta a mí el huevito, bien cocinadito. Rico. Traigo hambre. Rico, niester. Rico. La niester también va a echar su huevito. Ella dice que ya comió, dice, pero le vamos a dar una tortillita. Enfermo, que come, no se me quita la noche, pero gracias a Dios se me quitó. Y yo ya amaneció con hambre. Amanecí que bien, que ya, decía yo, este dolor de cabeza no se me quita, le dije a la cabeza. Y con mi amiga tomó unas pastillas, no quería tomar más, pero gracias a Dios me tomé una limonada y me cayó bien. Ya amanecí bien. Mar bendito Dios. Sí, bendito Dios. Como dice, que me come, no se muere, pues. Vamos a ver y comemos. Uy, se me ha ido a Chile. Bueno mi gente, aquí estamos con la suera Vergona y el canecho que han hecho y la niña Esther. Aquí estamos comiendo, aquí estamos con mi amorcito querido de todo mi corazón. Aquí estamos comiendo un rico huevito volteado que ha hecho la suera Vergona. Aquí está un amor querido y un amor por siempre. Yo la amo y me la voy a llevar estos días para mi casa. No, esposa. Gracias. Ven, yo le quitaré esta vez. Andes en la mierda. La chilla. Hasta ni le está a las tortillas, estoy perdiendo. Bueno, buen provecho niños. Gracias, gracias. Vamos a comer gente. Vaya gente, como que panza llena. Corazón contento, va. Ay, ahora sí ya me siento bien yo. Ya con ganas de trabajar, miren. Aquí tengo estas animalitas. Las voy a limpiar, como les digo. ¿Qué hice el cuchillo, Chele? Perdí el cuchillo, Chele. Uy, aquí está. La voy a limpiar. Y la voy a echar. Mira, aquí las tengo. La voy a limpiar y la voy a echar en una bolsa y la voy a guardar. Porque, como les digo, el abuelo tenía ganas de echarle su sopita, me dijo ayer. Entonces, gente, lo vamos a complacer. Una vez le hemos llevado una comida así sabrosa a él, ¿verdad? Esta sería la segunda vez que le llevo gallinita. Entonces, la voy a limpiar y la voy a tener en una bolsa. La voy a meter al frizz y ya mañana ya la voy a tener lavada. Solo echarlas a la olla. Ay, me salió un huevo. Las voy a tener bien limpiecitas. Porque si las guardo así, ya mañana se me hace difícil. Para estarlas, este... ¿Cómo se llama? Estará limpiando, ya congelada, ya cuesta. Entonces, lo que yo hago siempre que compro la gallina un día antes, la limpio, la lavo y la tengo día a toque. Ya mañana, la suelo este... Le doy otra lavadita, ¿verdad? Porque siempre hay que lavarla. Y ya le echo limoncito mañana, porque el limón me lo voy a echar ahora. Me lo voy a echar hasta mañana. Que coma, el abuelo. Vamos a comer todos los que van a ir a trabajar, gente. Miren que le dije yo a la vez pasada que íbamos a ir, porque como nosotros... Yo pensé que esto iba a ser desde la vez pasada. Entonces, yo le dije a la Juanita que si los hipotes estaban trabajando, pero ella me dijo que sí. Pero me dijeron, pero si los necesita, me dijo. Ellos piden permiso. Entonces, ella le había dicho yo aquí vamos a ir a trabajar allá, ¿verdad? Pero como esto. Vaya, porque fíjense, gente, que yo tengo ahí unos centavos que me han mandado para que los utilizaran en lo que necesiten ahí. Pero entonces yo lo que voy a hacer es pagarle a los hipotes, pagarle a don Nelson y pues comprar conmiguita para compartir allá con ellos, ¿verdad? Y yo voy a cocinarles. Y entonces, y pues de lo que quede, le vamos a comprar cositas que él necesite, pero cuando ya la casita ya se echa, ¿verdad? Entonces ahora ya no se puede hacer nada de eso, porque no tiene la casita. Bueno, entonces, las vamos a dar así como les digo. No crean que aquí están ya lavadas, no. Este es un más o menos. Ay, se me mojo aquí, gente. Me tapo este bolado. Y se me hinchó a la agua. Mírenme. Vamos a echar. Así no, Chelito. Chelito así no, Chelito. Me compré cuatro gallinas porque les digo, allá no sé cuántos van a haber. Yo les dije al muchacho que hoy me investigaran, me investigaran, pero el asunto es que como hoy es domingo, estas gallinas se las llevan de patada. Entonces, no, dije yo, voy a comprar, dije yo. Y pues, si vamos bastantes ahí, nos vamos a comer una oliguita cada una. Porque solo yo voy a llevar, ya me confirmaron dos y me acaban de confirmar. ¿Saben quién nos va a ir a ayudar? Él se nos ofreció, gente. Entonces, el papá de Michiel, el hermanito de Ivancito. Ellos quieren ir a colaborar también, dicen al abuelo. Ellos me dieron que ellos querían ir a colaborar. Entonces, ellos van con nosotros también, van dos creo. Y nosotros somos cuatro, seríamos seis. Aparte de los que estén allá, ¿verdad? Entonces, yo dije, voy a comprar unas cuatro gallinitas y nos comemos ahí un pedacito. Porque yo quiero que el abuelito disfrute, ¿verdad? Así que, pues yo ya fui a comprar la comidita y la voy a dejar lista desde ahora. Mañana voy a mañanear. Porque las verduras las tengo que venir a pelar. Quiero llevar todo ya solo de hacer la sopa, gente. ¿Saben por qué? Porque si ustedes recuerdan, allá no hay agua. Allá no hay nada, o sea, para hacer un guiso. Entonces, yo tengo que llevar todo ya de a toque. Como dicen, de achuzo. ¡Ay! Destripé una yema, hoy sí la cagó el gallo. ¡Nombre chelito! ¡Nombre chelito! Hoy sí que... Hoy sí que nos hurramos en la olla leche, mire chelito. ¡Qué despide! Hasta este guacal es chunguilla ya, pues. Hice un solo de chonga aquí. Vaya. Aquí voy a ver cómo me las arreglo yo. Con esta... Yema destripada, chelito. ¡Sí! Yo digo que una recortada quizás, fíjate. Bueno. Poquitale ahí desabolada, gente. Bueno, gente. Así que... Después le voy a grabar más adelante. Voy a seguir la limpiación yo. Vaya gente, miren. Miren. Ya bien lavaditas dos bolsas. Para guardarlas bien. Miren. Chulala. Aquí las guardo. Ya están lavadas. Hay un huesito. Ya mañana. Ya la saco. Ya la saco a lavar, miren. Ya lavadita, pero aquí le voy a echar limón mañana. Ahorita la voy a guardar en el freezer. Bueno, gente. Yo creo que está solucionado el detalle aquí, miren. Aquí le puse otra bolsita para que no se vaya a pegar ahí, miren. Miren lo que tengo aquí para una amiga preciosa mía que quiere comer. Ya no hay, pero yo como ustedes saben que cuando uno le tiene mucho cariño a los amigos, a los suscriptores. Yo hago todo para que ellos estén ricos. Miren, y ahí le tengo también manguito pelado. Esta ya está pelada. Así rodajeado, porque ya cuando ella venga, ella va a venir en este mes. Mango ya no hay, pero ni los zumos de mango, no las hojas. Pero, primero Dios que no se va a ir la corriente, porque va la corriente ahí y la cago el gallo. Así que ahí le tengo manguitos congelados. Y aquí voy a guardar las gallinitas. Bueno, mi gente. Y ya les voy a enseñar lo demás que he comprado. Bueno, gente. Aquí tengo. Uy, 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 uy. Espere, me voy a bajar esta camisita abajo. Aquí tengo las cosas que he comprado. Y ahorita se las voy a mostrar, Chelito. Ya van a ver. Chao, vamos a ver. Así tráigamela. ¿Por qué no me va a dar nada? No, Chelito. Yo no le pregunté dónde está la mesa. ¿Ves que me va a dar nada? No, lo que me va a dar la cocina. Pero no, ahorita. Ahorita no me va a dar nada. No, de pechor. Es que ahorita esto te lleva. ¿Qué han hecho, qué han hecho, qué han hecho, qué han hecho? Bueno, miren, ya van a ver. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Ya fui a comprar todo. Pero voy a sacar algunas cosas que son para llevármelas para... Por ejemplo, esto es cosa de comer para la familia Peluche. O sea, para mi familia. Estas lechitas son para Libancho. Estas las vamos a llevar. Para Libanchingo. Mira, la niña Mari. Vino a visitar y miren, aquí me mandó un envoltorio, ya van a ver. Pobrecita, la niña Mari. Echelo ahí, Chelito, miren. Mañana la vamos a llevar para comerlo allá. Miren qué rico es. ¿Cuánto le está? En la rique. Y me mandó también tomatillos. Pobrecita la niña Mari. Ay, no. Me da lástima. Es bien linda. Siempre ando viendo qué le da a uno. Vaya. Ay, ay, ay. ¿Qué me fui de compra, Chelito? Igual, esto se lo compré para Libanchito porque... Le hace licuaditos de... Miren. Licuaditos de fresa. Gente, ahorita nos vamos porque vamos a ir allá a esta. Y los mamones que le encantan. Esto me lo voy a llevar. Para Libancho. Y me voy a sobre este dinero que ya me dio necesidad. Ya comimos, pero... Me voy a ganar de esta manera. Una bananita. Vaya, miren. Compré bastante verdura porque como ustedes comprenderán... Vamos una buena tripulación, chispote. Una buena manada, Chelito. Vamos a ver, lo puedo soltar. Vamos una buena manada. Allá donde vamos a ir. Entonces fui a comprar verdura para hacer la comida. Miren. Compré. Ay, me lo dieron a 100. En saco me dieron todo. Compré bastante porque... Pues vamos varios. Y todos vamos a comer, gente. Uy. Chale, miren estas line-ups. Aquí vienen ejotes. Aquí viene el olor. Porque una sopa con olor es rica. Aquí vienen las papas. Y aquí vienen los musquiles. Y este otro merjulje que yo tengo por ahí. Va, miren. Aquí está también este. Este es para la sopa de gallina. De gallina. ¡Mi deseo, Chelito! ¡Mi deseo! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Hoy sí. Hoy sí me lo comeré. Hoy sí me lo comeré, Chelito. Miren, que les quiero mostrar algo. Espérenme. Les quiero mostrar algo, Chelito. Hoy compré limones porque ya no tengo limones. Eso sí tenía deseo yo ya días. Les quiero mostrar algo. Bueno. Como yo les dije, yo tengo ahí unos centavos que me han mandado para el abuelito. Entonces, no sé cuántos de ustedes vieron el video cuando yo fui donde él. Y él me dijo, yo no sé si estaba grabando. No recuerdo si estaba grabando, pero él me dijo que quería. Sí podía. Sí puede, me dijo. Él va. Consígame, me dice. Un radito. Porque con el radito él se... O sea, no pasa solo, pasa con bulla. Entonces, ¿qué creen? Ya se lo compré. Miren. Miren, gente. Aquí tengo el radito. Yo se lo compré, como les digo. Yo tengo dinerito del que me han mandado para él. Entonces, es de él. Y pues, ya van a ver. Está bonito. Solo me recuerdo a mi mamá. Mi mamá andaba igual con estos voladitos. A ella sí le gustaba oír al avance. Miren qué bonito está. Uy, chelito, miren. Uy, chelito, miren. Está bonito. Está bonito el radito. Vaya, miren. Se lo compré. Y pues se lo voy a llevar. Al abuelo. ¿Verdad? Gracias a esas lindas personas que han apoyado para el abuelito, ¿verdad? Dios se los pague. Uy. Vamos a ver aquí cómo lo meto, chelito. Porque acá no se pude meterlo, no lo dudo, papá. Ah, bien, ahí va. Pero trae este algodoncito y ya no se lo puedo meter. Hay cosas que no te he dicho aún. No pude meterlo. Vaya, pero miren. Este es de baterías. El radio es de baterías. Y pues le compré el parque de una vez. Ahí ya le metimos al radio. Y miren. Le compré para... Para otras tres usadas porque ahora cuatro cada uno, miren. La caja le compré. El radio se puede cargar con... Se puede usar con baterías. Y también se puede usar con... Con corriente. Para cargar. Pero como él no tiene corriente. Entonces yo le compré la batería, papá. Así que aquí le llevo lo que él quería, gente. Va a estar bien contento él con su rarito. Este lo voy a dejar acá porque este no me lo llevo para allá. Porque aquí vamos a agarrar camino mañana, gente. Vaya, entonces ahorita voy a ir, gente. Ay, voy para mi casa. También le compré al Ivancito. Miren, le fui a comprar al Ivancito. Esta bolada. Le gustan a él sus chocolatinas. Fui de compra. Y como mañana, les digo, vamos a mañanear para allá por del abuelo. Me compré también, miren. Para llevar la verdura. Miren que ahorita la voy a... Cinco cincuenta, díchele. Aquí me echaron los compraditos, miren. Miren que ahorita aquí voy a llevar la olla con la verdurita peladita o las gallinas tapaditas. Yo creo que si me caben las gallinas, mojo las gallinas. Y la verdura me la voy a llevar en una bolsa. Compré también, ¿verdad? Porque yo siempre le echo a la sopita dos... A la sopa le echo sus dos sopitas de gallina. Esto lo vamos a dejar acá porque aquí lo voy a ocupar. Y compré de esto que casi no tengo, gente. Permítame. Compré una docena de cucharas y compré una docena de tenedores. Esto es igual, lo voy a dejar acá. Bueno, casi todo. Solo me voy a llevar las cosas de mis hijos a la casa. Lo que vamos a ocupar allá. Sus frutitas de mi banchingo. La lechita. Las cositas que les he comprado para comer. Y ahí lo demás me lo voy a llevar para allá, gente. Para allá, por hecho, por hecho. Por hecho. Hay cosas que no te he dicho. Bueno, mi gentes. Ahí tengo ya todo listo para llevarlo mañana donde el abuelito. Así que llevo su regalito para él. Los amo mucho. Gracias por el apoyo. Que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos. Un saludo para cada uno de ustedes. Muchas, muchas bendiciones. Y les mando un besito. Que Dios me los bendiga. Adiós.